El gobernador Manuel Velasco Cuello Durante un encuentro con habitantes de Chanal, el gobernador Manuel Velasco Cuello anunció que para atender una de las demandas más añejas de este municipio, se destinará una inversión superior a los 35 millones de pesos para reconstruir la vía que comunica con la comunidad de Chilil del municipio de Wickstown. En este sentido, el mandatario estatal destacó que la prioridad de su gobierno es apoyar a este municipio dentro de la Cruzada Nacional contra Alambre con acciones de infraestructura y obras para su desarrollo. Estoy muy contento de anunciarles que para este año en nuestro plan de obras de infraestructura se va a invertir en este municipio una inversión superior a los 35 millones de pesos para la reconstrucción del camino Chanal-Chilil, un camino que ustedes han querido desde hace mucho tiempo, un camino que desde que yo venía como senador de la república y platicando con ustedes y en mi campaña me hicieron la petición. Asimismo anunció la restauración del camino que conducirá de la cabecera municipal al relleno sanitario tipo D, que requirió una inversión aproximada de 2 millones 954 mil pesos para beneficio de más de 7 mil habitantes.